aloha chavales que tal estáis y si si el último vídeo el último lo prometo esta vez si nada de sorpresas el último vídeo de rush wars ya estamos aquí chicos he grabado los tres vídeos últimos del tirón ya veis que ni se me han recuperado los los estos los comandantes y vamos a despedirnos con lo más característico de rush wars desde mi punto de vista las domination la parte un poco más competitiva vamos a hacer nuestros ataques y por aquí lo vamos a dejar con este juego por desgracia termina en el día de hoy y son cosas que pasan chicos así que vamos a aprovechar esto vamos a atacar y ya está vale no sé ni qué tropas tengo a ver está complicado porque tiene muchos bazookas jetpack y yo la verdad lo tengo complicado y mis compañeros no han atacado vamos a llevarnos dos gorilas dos de estos dos de estos y necesito ataque de aire así que me voy a poner el coach y los para trupas voy a tener que gastar bastantes tropas para este ataque no es moco de pavo lo que me toca gastarme aquí porque al final voy a tener que hacer una grandísima inversión para tratar de sacar algo adelante de este ataque desde mi punto de vista vamos a tratar de llevar esto así porque es que tengo que quitarme de en medio primero los jetpack luego los bazookas que no es que hagan poco daño vamos vamos y bueno ha sido fácil porque tenemos un de bajo nivel pero tenía que quitarme y por eso tenía que invertir tantas tropas en este ataque desde mi punto de vista no lo he hecho no lo he hecho mal pero 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 pudo haber sido mejor vale este ni se ha esforzado yo creo en colocar las últimas tropas y vamos a ver uff está complicado eh no las ha colocado yo creo pero complicado porque este bazooka aquí arriba no viene muy a cuento o igual es en plan distracción igual sí que las colocó y es en plan distracción oye chicos vamos a atacar a este yo creo vamos a atacar a este porque tenemos un gorila vamos a llevarnos dos de estos dos de tres de estos después los tropas vamos a llevarnos al lady granade y espero que no me haga falta va vamos a llevarnos a estos me iba a llevar láser pero vamos a llevarnos esto yo creo que sí vamos a atacar con esto con esto de primeras y vamos a tanquear un poquito con esta escopeta con este escopetero vamos a llevarnos dos escopeteros para tanquear estos de aquí abajo yo creo que nos los vamos a quitar bastante rápido espero perfecto que caigan ahí no se activó no me fastidies pensé que se activaba a la a esta del barrilcito la explosión del barril vamos ahí activamos esto ahí perfecto ese tanque va a durar nada y yo creo que bastante bien eh va a ir bastante bien ese gunpling nos va a costillar bastante y a ver que pasa con este a ver que pasa con este vale me va a tocar invertir un poquito más para llevarnos a esa última eh vale vamos a invertir solo una a ver si ah pude haber utilizado los tropas porque las pichas siempre me vienen algo mejor o incluso un paratrupa suficiente suficiente vale o hay una mina a vale genial vale nos hemos ahorrado un gorila dos escopeteros y unos tropas y los paratrupa a ver edward zombie con que nos recibes helicóptero no me gusta nada tío dos helicópteros a falta de uno porque sólo tengo láser vale podemos ir por abajo tratar de rodear si vamos a ir por abajo vamos a atacar a este de hecho no voy a utilizar el birman vamos a ir por abajo con con trupas con pichas vamos a llevar dos y así yo creo que así me voy a llevar esto por completar pero no creo espero que no me haga falta vamos a decirlo así vamos a decirlo así y con esto yo creo que debe de ser más que suficiente incluso me deberían sobrar unos tropas espero que me sobren unos tropas porque con la pichas desde el otro lado del río si atacamos previamente al gamplín suficiente a ver eso tiene que caer rápido caer rápido si atacamos previamente al este debería ser suficiente así que perfecto uff se ha activado el helicóptero no contaba yo con que se activase el helicóptero antes de tiempo sobrevivimos sobrevivimos pero me va a tocar invertir se activa no se activa vale no invertimos nada más nos ahorramos una pitcher unos tropas tres escopeceros y un gorila y nos llevamos otras tres estrellitas genial vale vamos a ver que me ofrece mayor aj nivel ya se asemeja más al mío yo creo que voy a atacar la ese porque este me fastidia por el por el helicóptero tendría que ir a saco por el helicóptero y lo tengo complicado vamos a ir a por este vamos a llevarnos esto pues por el que dirán vamos a llevar escopeteros tres un gorila un láser dos de estos de hecho voy a quitar yo creo que el láser y vamos a llevarnos dos de estos creo que va a ser mejor y vamos a ver podemos tanquear con uno incluso dos escopeteros no tiene daño en área en principio creo que no tiene daño en área creo que las minas incluso me saldrían pero no me han salido nada voy a llevarme sólo una pitcher y vamos a llevarnos dos trupas no venga vamos a llevarnos dos pitchers vamos a ir un poquito más sobre seguros y ya está vamos a ponerlo así vamos a ver qué pasa creo que he gastado más tropas de las necesarias realmente no os lo voy a engañar no 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 están bien bien utilizadas el gamplín el gamplín el gamplín el gamplín el gamplín el gamplín muérete 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 vale se muere atacar a esos trupas uff perfecto porque esos deberían morir antes de tiempo y nos llevamos las tres yo creo que ha estado bien bien equilibrado el ataque que he hecho nos llevamos otras tres estrellitas así que perfecto me ha ahorrado ahí bastantes a ver qué me ofrece ahora fibo fibo italiano uff buen nivel de cartas tanto los escopeteros como el láser vale mmm 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 esto me lo llevo por si acaso que yo creo que en este caso sí que me va a hacer falta porque mucho láser mucho láser eh me voy a tener que llevar un láser por ese jetpack que tiene aunque a ver dónde lo tiene situado primero lo tiene allá yo creo que igual no ni me hace falta pero sí que el el birman sí que me va a hacer falta vamos a quitarnos esto vamos a llevarnos los cuatro escopeteros nos vamos a llevar esto esto me quedan pocas tropitas ya eh a ver en este caso yo creo que tengo que tanquear con el con el gorila vamos a llevarnos dos escopeteros una pitcher vamos a llevarnos solo una pitcher pero tan solo por por esos henchmen eh a ver quiero mover esta aquí yi 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 no vamos a llevarnos por ahora los trupas porque los jetpack están arriba yo creo que así algo podemos hacer a ver si atacamos rápido a esos henchmen nos llevamos ya unos rápido es que son demasiado Dos Demasiado nivel, eh Vamos a tirar esto Con esto Atacamos a los dos Se lo carga rápido, se lo carga rápido Vale Vale, al jetpack se lo cargan Vale Complicada situación Vamos a tirar uno por aquí Y otro por aquí Así No Se ponen en línea No se ponen en línea, vale, dos ya las tenemos Y vamos a tirar Vamos a estrenar esto Nos hemos ahorrado ahí una pitcher al final Nos ha tocado gastar más de De lo que queríamos Pero bueno, en total ya llevamos 15, así que perfecto A ver que me Hombre A ver que me queda Me quedan solo cuatro tropas Dos podríamos llevarnos, ¿no? ¿No creéis que las dos de arriba nos podemos llevar de este? A ver este Que recuerde Este es que Lo veo complicado Porque tanquean mucho esos Esos gorilas Y vale, tengo el láser Pero ¿Y este de aquí qué tenía? Tiene una bombita Pues voy a ir a por el de arriba de todo, eh Vamos a ir a por este Nos vamos a llevar todo lo que nos queda Y ya está Yo creo que los de arriba debería poder Chicos, no sé vosotros qué pensáis Pero yo creo que los dos de arriba Sí que deberían ser factibles Uy, no hemos gastado apenas para trupas Qué pena Me voy a quedar con ellos, eh Vamos a por... A esto Va Dos nos hemos llevado Dos nos hemos llevado Las terceras lo veo complicado, eh Nada Nos hemos llevado dos Un total de 17 estrellitas en estos ataques Nos hemos quedado con un paratrupa Que no voy a poder... ¿O no? Sí, un paratrupa Que no voy a poder atacar Así que da exactamente igual Ah, 17 17 estrellitas, oye Nada mal Pensé que... No sé por qué por un momento Pensé que había dicho 15 Pues nada Hasta aquí el final de este maravilloso juego Con todas sus tropitas De buen nivel Sus hechizos Sus airdrops Como queráis llamarlos Y nada Un pequeño repaso Al chopper Al máximo El headquarter Al máximo Nuestro laboratorio Al máximo A falta de conseguir Dos tropitas Una pena Que Supercell se ha portado fatal Ya que te regalan gemas Para abrir cofrecitos y demás Tío, que aumente la probabilidad De que te toquen esto Que me ha tocado tres veces Desde que se han dicho Que se va el juego Tres veces me ha tocado El... Este comandante El Birman Tío, es que... ¿Por qué? Pero bueno Chavales Vamos a darle una calurosa Despedida A Rush Wars Millones y millones De gracias Chavales Por apoyarme En estos vídeos Que la verdad Es que ha sido Más apoyado De lo que yo Me esperaba Este juego Y nada Una vez llegados Hasta este punto Dejarme un like Abrazar a Rush Wars Abrazar a Supercell Darle cariñito Para que sigan Sacando estos Maravillosos juegos Y nada Una vez llegados Hasta este punto Suscribiros al canal Recomendadme a vuestros amigos A vuestros enemigos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo No me falléis